hola buenas a todos que pasa gente soy combo y hoy vengo a traeros por fin prehistoric fucking kingdom en la versión early access 0.1 acaba de salir el juego lo hemos estado jugando en directo he estado aprendiendo un poco a usarlo me han ayudado algunos señores muy amables que había en mi chat y sé lo básico por lo menos para enseñaros el juego tal como acaba de salir recordad que esto es un early access vale ahora mismo está a la venta a 25 euros vale para españa en steam y como early access que es está incompleto vale se prevé que el juego esté completo y listo para su lanzamiento oficial en un par de años vale ha salido con lo que ha salido que ya comentamos en vídeos anteriores y hay ya un amplio catálogo calendario perdón donde nos pone que va a salir cada mes porque cada mes van a meter cosas nuevas van a actualizar cosas etcétera etcétera por ejemplo el juego acaba de salir el ahora mismo y está en inglés y hasta verano no estará en español vale yo aquí os voy a estar enseñando todo y en cuanto vaya aprendiéndome las fechas por las que van a salir las cosas lo voy a ir comentando vale el juego ahora mismo está muy guapo pero obviamente le faltan muchas cosas vale vamos a ver para empezar que hay en este menú tenemos escenarios donde ahora mismo no hay escenarios sólo está el tutorial vale el tutorial no voy a hacerlo ahora el tutorial es muy sencillito y te enseña pues las mecánicas más básicas vale como yo ya lo he aprendido por cierto que el juego salió y iba mal casi todo y a la media hora se sacaron un parche que ya han arreglado todo vale se sacaron un parche no va a salir el tutorial no vamos a hacerlo vale en principio porque yo voy a estar explicando esas cosas que sale en el tutorial durante las partidas vale en un futuro habrá nuevos escenarios que ahora mismo no lo hay bien luego tenemos crear un nuevo parque y luego voy a continuar o cargando se van a entrar en un nuevo parque y hay dos modos diferentes uno sería el challenge mode que sería como el modo franquicia del planezo y el sandbox mode que básicamente puedes jugar como te dé la gana vale yo voy a hacer una serie del challenge mode vale que vemos que tiene diferentes dificultades en lo que cambia fijaros aquí el dinero con el que empezamos en los puntos de ciencia y las tormentas que van por años no habéis visto ninguna tormenta supongo que lo jugaremos nosotros en modo fácil porque yo ahora mismo la verdad que no sé los animales con los que sale por lo visto no se puede cambiar se propone al azar en plan por lo que salga vale y nada por eso los modos que hay los mapas que hay son españa que es el bioma script plan united kingdom que es temperate y costa rica que es tropical pues supongo que jugaremos en españa y jugaremos un challenge mode en easy difficult vale eso es lo que haremos en los gameplays vale porque voy a subir una serie de gameplays vale entonces vamos a ver el otro modo el modo sandbox el modo sandbox tiene modo creativo vale el modo creativo lo que ocurre es que podemos poner en plan todo ilimitado luego está el modo ticón que es parecido al otro modo al que hemos visto que es como el modo franquicia pero nosotros podemos modificar cosas en plan puesto si puesto no puesto lo que sea y luego el modo custom que ya lo modificamos todo al 100% vale por ejemplo si entramos al modo a un entrar modo ticón por ejemplo tenemos todo esto esto por ejemplo estas cosas son cosas que aún no están cambiables vale aquí tenemos más cosas lo mismo esto cuando dice aquí lo que empieza estos son los animales que están desbloqueados porque tenemos que investigarlos vale tenemos que ir a yacimientos y tal como pasa con el jurassic world evolution aquí podemos poner que desbloqueemos todos los animales si queremos vale pues es el modo sandbox vale si le ponemos modo ticón también se puede pues también se puede vale porque cada cosa tiene sus cosas esto por ejemplo no se pueden poner todas las cosas por ejemplo etcétera etcétera vamos a poner por ejemplo el modo ticón vale bueno no vamos a poner ninguno de estos no vamos a poner nada vamos a poner voy a enseñaros en la partida que yo he estado probando en en el stream para enseñaros un poco las cosas vale yo estoy aprendiendo a hacer las cosas todavía así que voy a mi ritmo vale estamos aquí en este parque vale que es el que no que he comenzado simplemente hemos estado aquí un ratito aprendiendo a hacer cosas esta es la entrada esto es lo que venía ya hecho vale yo lo que he hecho es poner un camino alante está aprendiendo a poner los caminos normales y esto que son de módulos vale que me gustan más he puesto aquí un nursery animal nursery de esto que viene a ser como el centro científico donde se hacen los animales vale los hay más pequeños también los hay chiquititos y tú lo construyes alrededor lo que tú quieras vale esto no sale por aquí el animal como un recipiente ni nada animal tú luego lo colocas aquí modo planezó pero sin la caja de momento no hay trabajadores ahora mismo vale entonces hemos puesto aquí un recinto para probar de milodones vale el típico diente de sable moverlo porque es precioso lo tenéis precioso es precioso increíble ahora le vemos la necesidad de una se llama emilia tiene un torrente que no vea no puedo al lado por lo visto le va al lado pero no funciona vamos a ver las cosas que tiene va poner que está descansando tiene tres añitos tengo tres añitos vale aquí vemos temas de salud del cual social que haremos no hacen social haremos los animales como si estuviesen muertos a qué me refiero con que estuviesen muertos no socializan con los otros no se pelean con los otros sólo comen vale eso sí lo hacen pero por ejemplo en el agua andaría por el agua y punto vale no nada todavía no no han metido el sistema de nadar creo que no se sube a ningún sitio o sea que no hay peligro de que se escape tampoco etcétera aquí vemos la nutrición el hambre no sé cuánto vale social no tiene ahora mismo los enrichment igual que en el plan de zoo en este caso yo le he puesto uno una calabaza de sangre y uno de fruta congelado esto igual que el plan de zoo fijaros y el hábitat los requerimientos que tiene vale supone que le falta algo aquí no sé ahora mismo qué será tiene su casita tiene todo bueno qué necesita pues necesita a ver por ejemplo bosque tiene bien agua también pues no sabríamos deciros que necesita pero bueno a que no está limpio del todo vale perfecto bien aquí tiene rating que ahora mismo no hay rating o mínimo desde aquí también puede ser por el modo en el modo franquicia si lo tiene vale y ya está vale eso no tiene más que ver para aquí vamos por ejemplo bueno vamos a ver si está sucio porque por aquí habrán cagado bueno aquí le he puesto yo unos recintitos y para dormir vale un poquito de árboles y tal que he puesto para que vea la gente no sé cuánto el comedero vale esto yo nada más que estaba probando simplemente vale vamos a ver ahora todos los aspectos que tiene y aquí esto no es una mierda esto es un nido de escarabajos peloteros vale que te van limpiando la mierda ahora mismo no sé dónde está la mierda porque no yo no la he visto esto son escarabajos peloteros no es la mierda de hecho tiene una animación bastante pobre pero bueno a ver si sale por fuera lo vemos y viene coge la bola se da la vuelta y viene por aquí y ya se aparece vale en un futuro yo supongo que esto se acercará a las mierdas y luego volverá a su nido o lo que sea vale bien vamos a ver los menús que hay aquí tenemos diferentes menús el primero no sería status aquí es donde está la cola de esto vamos a ver open nursery menos vale aquí tenemos todos los animales que hay ahora mismo porque están todos desbloqueados vale todos los tres mamíferos que hay y todos estos dinosaurios que los tenemos divididos los terópodos, saurópodos, ornitópodos, aquí pone barnizocefalia pero para mí estos son ceratopsios menos este creo pero bueno yo eso no lo entiendo tanto todos los tipos de de zoria vale yo puedo aquí encargarlos se pondrían aquí y y nada cuando estén los pongo allí y punto vale no van a salir andando como en el otro lado ni nada aquí ni nada de enfermo ni nada de momento vale vamos a ver eso era esto ahora fuera aquí tenemos las excavaciones ahora mismo están todos excavados porque está todo desbloqueado vale entonces yo por ejemplo pincho aquí no yo quiero este no lo tengo vale me parece que no lo tengo pues pincharía aquí lo dejaría pulsado y se comenzaría a hacer tiene un coche etcétera etcétera todo eso lo veremos en el modo desafío como desafío no siempre digo desafío en el modo franquicia o como se llama aquí aquí vemos el overall vale las cosas que no se ve así como el marketing por ejemplo el staff es que aún no están vale está aquí puesto pero aún no están desarrollados o se ha probado algunas cosas que ya han salido en la beta sólo que aquí no están porque no están pulidas y están sacando sólo las cosas que están pulidas vale hay cosas que ya la gente de la beta probó un montón de cosas que no están y un montón de dinosaurios por ejemplo que no están o de animales aquí vemos el tema económico del parque aquí los animales que tenemos veamos no hay ninguno suelto y este es el enclosure que tenemos este solamente se le puede cambiar el nombre lógicamente si pinchamos aquí nos llevará a donde sea aquí vemos por ejemplo la paleopedia que no está todavía tampoco aunque en internet sí está y aquí vemos esto que ya hemos visto perfecto y esto ya está todo eso todo el menú de aquí al lado vale bueno el manager view que esto es para el tema de la luz de la felicidad de la gente etc en la ayuda y en las pinchas hemos desactivado esto lo hemos visto también ya esto está infinito infinito los animales que tenemos para destruir cosas y luego aquí tenemos las vallas vale tenemos este tipo de vallas bastante vallas diferentes luego tenemos los inclusos que son las exhibiciones para los dos pájaros que hay vale vamos a poner aquí uno por ejemplo estos son aparte entonces esto para gestionarlo tienes que pinchar aquí y vamos a comprar con varios microraptores esto de momento no hace falta hacerles nada perdón ni limpiarles ni nada vale no necesitan nada de bioma ni nada de nada en un futuro por supuesto será así es para el doe que le pasa así en inglés vale para que bebemos de Podme entonces aquí vamos a hacer un montón de cosas que en un futuro pues básicamente como planezó así que tenemos un tío aquí andando y a ver moverlo son como planezós era un realidad vale esto por supuesto pues hay que pintarlo un poquito para no se va إلى el césped así bien eso sería los pajarillos Aquí que más cosas tenemos Tenemos los caminos, vale Se pueden hacer caminos normales Así esto se hace como el de Jurassic Park, vale Tiene su, has cambiado todo aquí por supuesto Todas las cosas, tamaño, etc, etc Esto que son para los animales Tenemos aquí las camas, tenemos varios prefabs Vale, se ponen porque esto es grande Tenemos de todo, un poquito de todo Varios prefabs y luego Nosotros los podemos guardar lógicamente Se puede compartir, ahora mismo todavía no está Para el mes que viene, por lo otro sabe ya El Steam Workshop, pero se puede compartir Pasándote los archivos, vale Te lo pasa por Discord por ejemplo Y te los pone en tu partida Aquí tenemos los de comida Esto se puede cambiar a carne A lo que tú quieras, vale A fruta, insecto, lo que tú quieras Y este para los sauroporos Y los enrichment Que tenemos, estos dos que tenemos nosotros Esto para los insectívoros Y esto, vale, que es tu utilidad Pero hay muy poco enrichment Yo entiendo que al haber esto aquí No está El que vimos en el trailer, no lo sé Bien, más cosas Infraestructura del parque Este es el que hemos puesto nosotros Pero está este más pequeño, vale Al revés Este Y está este Que podemos construir alrededor de él Vale, y sirve igual Bien, más cosas Aquí, bueno, también está la electricidad Taca solares y eólica Perdón Luego tenemos aquí En cosas para los visitantes Tenemos cuartos de baño Vale, esto es igual que el planezón Vale, son modificables, etc, etc Tú le vas poniendo cosas afuera Vale, esto es que tienen interacciones con ellos Los que tienen el simbolito este Tiendas Que son esto, vale Tú le pones la tienda ya a tu hecha Vale, que habrá por aquí Preconstruido, por supuesto Con las cosas hechas Esto es la entrada Que ya viene puesta, lógicamente Y esto es lo otro igual Bien, aquí viene prefab También, por ejemplo Este es el kiosco de la Bronto Burger Eso es esto Solo que yo hago así Y esto viene ya hecho Vale Pero es lo mismo Solo que el tío lo ha puesto ya lo que sea Vale, pero viene preconstruido Igual que esto, que es muy grande Pero es lo mismo El mismo concepto Es lo que más ha avanzado Perdonadme que me ahogaba Vale, más cosas Aquí tenemos atracciones Que esto es lo que yo decía De ver, vale Si esto lo ponemos aquí Para que vean mejor, por ejemplo Que se vean lejos Vale Pinchamos aquí ¿Está pinchado ya? Bueno, aquí está pinchado Vale, aquí tenemos pues nada Los objetos, las cosas Vale, básicamente Algunos prefab Como por ejemplo Esto que es un De hecho, para verlo alto Vale, un montón de cosas aquí Pues que son prefab Que ustedes podían hacer y guardarlo Igualmente Y objetos Aquí tenemos, bueno Objetos No sé por qué llamamos objeto Pero bueno Diferentes prefabs Lo mismo Bueno, aquí se están los objetos ¿Vale? Con estos objetos Podemos trabajar Y aquí pues viene Lo más importante Quizá, ¿no? Que son las piezas Modulares Y otras piezas Con las que vamos a construir Cosas Cuando queramos construir ¿Vale? Que suelos Techo Puertas Vallas Que hay una barbaridad De objetos Posibles Y algunos prefabs Luces Un montón de props ¿Se me toque? Están de puta madre Bueno, todos estos objetos Son todos modificables ¿Vale? Ahora voy a enseñar un ejemplo Por ejemplo Mira Aquí hay huesos Imaginaros Que yo quiero coger Este hueso O este Esto Y digo Me mola esto Esto se pone Contra la pared No Me mola Pero Lo quiero más grande Bueno, me empezaste a tumbar ¿O no? Porque no lo quiero así A ver Pues dale para acá Y le doy a la V Y abre el menú Que esto es igual Que el de Planezo Solo que tiene Una cosa más Bueno, por cierto Este punto No sé cómo funciona Ya lo aprendré yo A usarlo Como aquí El de girarlo Si lo consigo pinchar En el rojo Ahí Ah, no Pues el rojo no es Ah, que no estoy pinchando el rojo Edge Ahí Y ahora digo Pues lo quiero Pero lo quiero más grande Scaling Y ahora puedo escalarlo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para escalarlo O al menos Yo no lo sé Creo que no se pueden poner Los tres a la vez En plan Que crezca y punto Entonces tendrías que ponerlo A mi vez pulsando Shift o Alt O no sé Pero yo Yo no sé de momento ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Porque Tú lo haces así Y ahora lo vuelvo a poner En movimiento Y tiene aquí Un cacharro de estos gigantes ¿Vale? Esos ojos no los tienen Planeta Pero es que más Es que tú dices Que quiero un póster de estos ¿Un póster? Un póster de estos Mira A ver si se va a hacerlo Bueno le he dado la vuelta De hecho Ojo eh Ojo el tamaño Que tienes tú Ah bueno Claro Lo pongo en medio punto A ver Ahí Y tengo ahí Va a poner Va a poner incluso Modo libre Si no recuerdo mal Ahora haremos no sé Ahora esto lo pongo Contar una pared Y tengo un póster aquí De esto ¿Sabes? Mira Eso es brutal Eso se puede hacer Con un árbol Por ejemplo Es una puta locura Voy a cancelarlo ¿Vale? Sigue como está Esto se puede hacerlo Por ejemplo Con un árbol ¿Vale? Bueno hemos terminado De ver las piezas Y he enseñado Del árbol Aquí tenemos Letras y cosas Lo típico ¿No? Cosas de jardinería Que están muy bien Mira Fijaros Ahora cogemos un árbol Aquí están los árboles Por ejemplo Imaginar que Los árboles Podemos hacer Lo que acabo de decir Esa palmera Aquí es que Ustedes tienen Un póster de una palmera Lo hacemos así Blah Ahí la llevas El póster de una palmera Tú Venga Tú loco Mari Carmen ¿Cómo te ha quedado? Un póster de una palmera Es que es una locura O sea Es una puta locura Esto es de loco Sinceramente De locos Más cosas que por aquí Vale Piedra Que por supuesto Las piedras son modificables De color Esto no sé si es modificable En color A ver No esto no Una piedra por ejemplo Si Pincho en ella Open color Y cambio el color Que me da la gana ¿Vale? Por supuesto Deformable Por supuesto Como lo otro Se pueden añadir Grupo y tal Como Pues como todas Las cosas Aquí árboles rotos Y Luego ya son Efectos especiales Efectos especiales de fuego Y mierda Si vale Cataratas Y todas esas cosas Que va Por supuesto Mucho más escueto Que el de Planet Zoo Pero también tiene una razón Porque el Planet Zoo Por ejemplo El agua Vale Voy a poner ¿Esta es la cascada? A ver En el Planet Zoo Ay perdón Estoy en esto En el Planet Zoo Tú ponías esto Y si no es que la quiero Más larga Pero es que aquí no hay ese problema Aquí haces esto Y ya la tiene más larga Amigo Ya estaría Mira todo lo que mide ya ¿Que la quiere más larga? Pues más larga ¿Que la quiere más ancha? Pues más ancha Es que es una maravilla Es que es una maravilla Encha Y nada Otra forma geométrica Etcétera Luego vamos aquí A la parte de prefabs Son todos los prefabs Que hay Que lo hemos visto ya todos Realmente Y por último La parte de terraforming Bueno Tiene un terraforming Que la verdad Que no está probando demasiado Pero básicamente Es un terraforming De toda la vida Con el agua Etcétera Diferentes tipos de agua Para quitar el agua La intensidad La profundidad Para no tener mucho mensaje Esto es como El muelo más pequeño Por ejemplo Ah sí Por ejemplo No quiero agua De esta que se muera Más pequeño incluso Esto es agua Pero sucia Tenemos esta por ejemplo Esta como agua Que se está moviendo No es quieta Y la parte del medio La quiero más profunda Etcé Pues ahí la tiene por ejemplo Vale Y ahí se puede pintar dentro Por supuesto Esta es la zona de pintar Me da que la quede pintada así Vale Y tiene pues El tamaño y la intensidad Yo con esta intensidad Por ejemplo Puedo hacer Mira Al 5 Al 5 Mira Más pequeñita Puedo pintar Nivel Enfermo O sea Fíjate que prácticamente Ni se nota Que estoy pintando O sea Puede venir un rato Hasta que empiece a pintar Con intensidad Aunque sea al 15 Vale O sea Esto es Nivel de detalle Maravilloso Y luego tiene Esto va Bueno Tiene aquí los árboles También Los árboles también Se ponen así Por ejemplo Quiero Necesito de Temperate Vale Y quiero Este árbol Este Y Algunos Cacharros de estos Y un Arbustillo de ese Que más cosas Y este de mi me gusta Un popurrí de esto Lo quiero Pongo de tamaño Y intensidad Esta Y voy aquí Y voy poniendo De ese popurrí que yo he puesto Vale O puedo poner solo uno De seleccionar todo De este nada Vale Lo pongo así O más pequeñito Todo al mínimo Ahí Vale Y ahora luego puedo También borrarlo Vale O sea que ahora mismo Está Muy pequeñita No me ha dejado de mentiroso Oiga joven Ahora Y también puedo seleccionarlo Vale Puedo seleccionar el grupo O uno a uno Vale Y si quiero lo quito Porque este árbol No me sobra Mira es que este Este no me gusta Como ha quedado Me quita esto Y lo quiero quitar todos Vale eso Lo voy a poner también en grupo Modular group Creo que era Y Edit group Creo que era Bueno se puede seleccionar el grupo Vale para que haremos No sé Selecciona varios Y los borra Vale Está de puta madre Y ya está Yo voy a estar Bueno el patro alante La hora Tal y cual Y las opciones O sea El juego está De puta madre ahora mismo La verdad Y cada mes va a ser más chulo Que es lo guapo Cada mes va a ser más chulo Y bueno Donde vais a verlo De verdad De verdad Aquí tiene una notificación Que dice que Que tengo mucha mierda aquí Ahora es que ahora mismo No veo donde está la mierda La verdad Estarán por aquí guardadas Habrán cagado por ahí Tienen un truñaco Hostia puta Como coño han cagado esto Como cojones Ha cagado esto este bicho Esto no puede ser Esto está un poquito mal hecho O sea Este bicho ha cagado esto No me explicas No sé O han quedado Para cagar aquí en grupo Vale Esto yo puedo ponerle Al lado El escarabado pelotero Vale Cuando lo tenga Por varios sitios Pues ya irá limpiando ¿Veis? La zona del escarabado Siempre está limpia O puedo Directamente Pinchar en el Territorio Vale Aquí tiene Que esto no lo enseña Perdón Aquí tiene el score Según los puntos Que tenga el animal La visibilidad Vale Total animal rating Etcétera Aquí el área El tamaño Por supuesto Tiene que tener un tamaño Tiene que tener ¿Vale? Y vamos a cleaning Aquí Plack Y nos saldrá A ver Eh Aquí la ha limpio Vale La acabo de limpiar Parece que tiene un precio Y ya me la ha dejado limpio Voy a quitar el truñaco Esa cosa que veis ¿Vale? En un futuro Puedo entrar un tiro Limpiarla Entiendo Luego Aquí Esto no me deja verlo todavía Aquí sí Y no puedo ver Ni el refill feeders ¿Vale? No puedo recargarlo Porque ni se gastan Y no puedo ver Nada de vacuna Ni nada Porque no están Ni reparar la exhibición Porque tampoco se atropea ¿Vale? Son cosas que están puestas ahí Que de momento No están desarrolladas Pero que están ahí ya ¿Vale? Que algunas han sido probando Y otras no Y nada gente Pues por aquí vamos a dejarlo Esperemos que no salga ardiendo La exhibición esta Espero que os haya gustado Simplemente Es un primer vistazo Va a ver Cómo era ¿No? Cómo son las funciones Qué cosas tiene realmente Y cuáles no Y en principio Esto va a subirse El jueves por la mañana Si estáis viendo El jueves por la mañana De momento va a ver la cosa Y en principio Por la tarde Va a haber un vídeo Del Del primer Eso del modo De franquicia ¿Cómo se llama? En principio Es posible Que no también Porque salga un vídeo Del Hop Berman ¿Vale? Pero si no es así Estará al día siguiente Vamos yo creo que seguro Que el jueves va a haber Doble vídeo de Pistorik Kingdom Y el de Hop Berman Pues el otro al viernes Así que nada gente Muchas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para el vídeo Si os lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!